5.000 pacientes con problemas de insuficiencia renal en Nuevos Calientes. El 70% de esta población tiene derecho a vivencia, IMSS o ISTE. El resto lo atiende el Estado. No sé el caso de este muchacho si él tuviera derecho a vivencia. El gran problema que tengo, o que se tiene ahorita en el Estado, es que lo que corresponde a la cobertura de la atención federal, los tiempos de espera son muy prolongados. Entonces, en el Hidalgo no sucede. En el Hidalgo, el insuficiente renal, que no tiene ningún derecho a vivencia, entran dentro de un fideicomiso. Este fideicomiso está diseñado para el gasto catastrófico. El procedimiento de un trasplante renal anda más o menos en 1.800.000 pesos. Entonces, es un gasto que difícilmente las familias lo pueden soportar. Entonces, este fideicomiso se hace cargo prácticamente de todo el procedimiento. Desde las pruebas para aceptar el donador, prácticamente se hace todo el procedimiento. Y también te comento que somos el Estado número 3 en cuanto a la respuesta de traer riñones de tipo cadavélico en el país. Tenemos ahorita una alianza con la Secretaría de Seguridad Estatal. Disponemos del helicóptero en cualquier momento que se necesite. La indicación de la gobernadora ha sido, en cualquier punto del país, donde haya un órgano para que esté para donarse, el helicóptero tiene la capacidad de estar yendo por él. Pero lo más importante es que tenemos el equipo quirúrgico muy especializado del Hidalgo, que se van en el vuelo, toman el órgano, tienen todos los elementos de conservación en frío para traerlo. Y en menos de tres horas, ese órgano ya está prácticamente instalándose en el cuerpo de un paciente. Entonces, esa es la ventaja del Hospital Miguel Hidalgo. Sí reconocemos que hay una situación de tiempos de espera prolongados en lo que es la parte federal. Y que también el impacto es muy grande. La insuficiencia renal sigue siendo uno de los principales gastos catastróficos que tienen las familias. Y va creciendo. Por esa razón, esta administración generó el Instituto para Efermos Renales, con una visión diferente, una visión de hacer prevención. Ya lo dijimos hace unos meses, estamos tratando a todos los muchachos de tercer año de secundaria, o sea, más o menos a los 15 años de edad, para hacer un diagnóstico temprano. ¿Por qué razón? Porque en Aguascalientes es totalmente atípica la enfermedad de insuficiencia renal. En otros lugares del mundo, el problema casi siempre está asociado a problemas metabólicos. En cambio, en Aguascalientes aparecen edades muy tempranas. Y la única manera de evitar que haya pérdida de la salud y de calidad de vida, es teniendo programas de tipo preventivo. Nos ha ido muy bien, hemos tenido ahorita ya resultados bastante positivos. En unos días tenemos preparada ya la primera evaluación y el primer protocolo del Instituto de Efermos Renales, por eso no quiero adelantar esas cifras. Pero sí es importante que sepan que hemos trabajado muy bien, que por primera vez en la historia de Aguascalientes hay alguien que sea preocupado por la prevención. Gracias.